Hoy, martes 27 de febrero, ha terminado esta mediodía una reunión en la que se habían convocado a 10 municipios de la zona norte, entre ellos varios municipios tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que reúnen en total aproximadamente 175.000 habitantes. El problema, buscar soluciones al transporte y a la comunicación, sobre todo en la carretera M607, que tantos atascos tienes. La propuesta inicial era buscar el cierre de la M50 por parte de Fomento, pero en la reunión, que se ha alargado más de la cuenta, los tres municipios del Partido Socialista se han levantado de la reunión porque no estaban de acuerdo y creían que podían haber otras opciones como el cierre de la M45. Nosotros, desde aquí, vamos a escuchar a todas las partes. Bueno, pues hasta último momento hemos estado reunidos 10 pueblos de la zona norte, que representamos a 175.000 habitantes, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo para solicitar al Ministerio de Transportes que haga el cierre de la M50 en la zona norte y, al final, los municipios del Partido Socialista de esta zona norte no han querido firmar este manifiesto. En este manifiesto decimos que, ahora que se va a hacer el tercer carril de la carretera de Colmenar Viejo, es fundamental afrontar el cierre de la M50, que va a dar la solución a toda la movilidad de la zona norte. En definitiva, echamos de menos que ellos estén comprometidos con sus vecinos y que hagan como nosotros, que es reivindicar toda esa movilidad de la zona norte, que para nosotros es fundamental y que venimos a reclamar y que vamos a, con este manifiesto de siete alcaldes, vamos a trasladar al ministerio y vamos a solicitar la reunión con el propio ministro. Bueno, evidentemente, esto no es un proyecto cerrado, con lo cual todos nos podemos unir. En principio, la lógica de esto era la M607, pero es verdad que va a afectar a muchos municipios de la zona norte porque la conexión con la Nacional 1, con la Nacional 6, pues va a haber otros municipios que se vean afectados. Y como decía muy bien el alcalde de Boaló, al final el primer beneficiado no solo son los pueblos de la zona norte, sino el propio Madrid, porque todos los vecinos que bajan allí a hacer su actividad y a rehacer su vida familiar, pues también van a haber mejorado sus comunicaciones. Con lo cual, todo el que quiera venir a esta iniciativa, pues bienvenido sea. Bueno, los ayuntamientos de Guadalí, de la Sierra, Soto del Real y Manzanares del Real, compartimos la propuesta que se hace, por parte promovida por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, de que hay un problema, un problema real en cuanto a la movilidad en la zona norte y sobre todo en la vía de la M607, que es lo que nos une a todos los municipios. En lo que no estamos de acuerdo es en la propuesta que se ha puesto encima de la mesa respecto a que la solución es la M50. Nosotros entendemos que es un problema de movilidad en la que todas las administraciones debemos asumir nuestras responsabilidades, el Ministerio, la Comunidad de Madrid, porque al final es un problema de movilidad de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos que somos los perjudicados directos. Por tanto, lo que nosotros hemos planteado es que se busquen no solo la alternativa de la M50, sino otras alternativas que faciliten y que agilicen esta búsqueda de soluciones para problemas tan importantes como es la movilidad en la zona norte de Madrid. ¡Gracias!